Primer gol de la tarde, lo consiguió Baltasar a pase de Aguilera. Dos minutos después, nuevamente Baltasar a pase de Paolo Futre consiguió el 2 a 0. Segundo gol de la tarde para el Atlético de Madrid. Sin embargo, en el segundo tiempo, Schuster, en combinación con Butragueño, acortó distancias para el Real Madrid. El estadio, repleto de las dos aficiones de la capital de España, presenciando este primer gol del Real Madrid. Y el propio Butragueño estableció el empate a los 72 minutos de juego, tras aprovechar un rechace del meta del Atlético de Madrid. Ahí está. Era un nuevo gol del Real Madrid y este es el autor de ese gol. Estos hombres serían los que se pusieran en acción inmediatamente y harían que su equipo se adelantara en el marcador tres minutos después. Por mediación de Lozada, que recibió el balón de Butragueño, aguantó perfectamente a la defensa para pasar a su compañero y conseguir un nuevo gol. Por último, a seis minutos del final, nuevamente Baltasar, en lanzamiento directo de falta, marcó el tercer gol de su cuenta particular y de su equipo. Gracias. Gracias. Gracias.